El aspecto mental y físico de algunas razas ha cambiado durante el último tiempo, siendo el hombre el culpable de estas alteraciones. Entre el afán de los criadores de una supuesta mejora y la competición por lograr al mejor ejemplar, han creado unos perros verdaderamente diferentes. Las distintas mezclas de razas han traído consigo bastantes problemas de salud a estos perros, por lo tanto, es casi imposible que sean unos animales completamente sanos debido a todas las alteraciones que han sufrido. El día de hoy vamos a mencionar 5 razas que han sido destruidas por el hombre. El American Pitbull Terrier se ha convertido en una moda. En la actualidad son muchísimas personas las que quieren tener un perro de esta raza, pero no tienen conocimiento de lo que realmente es este perro. El Pitbull ha caído en malas manos, las cuales se han encargado de cruzar indiscriminadamente causando la degeneración de la raza. Por eso es que hoy encontramos personas que afirman la existencia de varios tipos de Pitbull, cuando en realidad el American Pitbull Terrier es uno solo. Por culpa de propietarios inexpertos, la raza se ha hecho una mala fama y en varios países son prohibidos. En definitiva, lo peor que le pudo pasar al Pitbull fue salir de la clandestinidad. El Bull Terrier fue un perro atlético y armónico, pero ahora se convirtió en una masa gruesa y con un cero cambio en su cráneo. Tienden a sufrir de disfunciones en los riñones, corazón y lustraciones en las rótulas. También son muy comunes en esta raza las alergias de la piel y la sordera, sobre todo en los perros con pelo de color blanco. El Bulldog de antaño era más ligero y similar al Boxer que al rechoncho Bulldog actual. Era un animal puramente deportivo, fue usado en la creación de otras razas como Bull Mastiff, Boxer, Bull Terrier y algunos a huesos como el Beagle de tipo antiguo. Como perro de pelea, era un animal que solo aceptaba el desafío de animales mayores, tales como osos, toros e incluso leones. Los Bulldogs antiguos eran perros de aspecto variado, a veces perros de hocico alargado y de todos los colores. Ha de tenerse en cuenta que el antiguo Bulldog era un animal de trabajo, por lo cual se le daba mucha importancia al carácter. El valor, la potencia física y la resistencia al dolor manifestados por estos perros impresionaron tanto a los romanos que se llevaron algunos de ellos, incluso años más tarde se le lanzó contra los cristianos. En 1899, con la aparición de la Asociación de Amigos del Pastor Alemán, se inició una selección de ejemplares cuyos cruces mejoraron tanto el aspecto físico como psicológico del animal. El pastor alemán ha sido un perro muy influyente en nuestra historia y por sus capacidades ha contribuido a nuestro desarrollo y nos ha facilitado muchos trabajos. Lastimosamente, los tiempos han cambiado y los pensamientos también. Ahora las personas prefieren un perro más bien bonito y no funcional. Los criadores han alterado el aspecto físico del perro desencadenando muchas enfermedades, por ejemplo, la displasia de cadera, la panosteitis, la enfermedad vesticular periférica y el síndrome de caudaquina. Incluso encontramos displasia de codo. Contrario a esto, podemos encontrar aún criadores que preservan el pastor alemán en su máximo esplendor, así que las cosas no están tan perdidas. El mastinapolitano es un descendiente del gran molosuide romano, diseminado por toda Europa por las legiones romanas, al lado de las cuales combatió. Este perro dio origen a numerosas razas de mastines en los otros países europeos. Lastimosamente, de ese perro que combatió queda muy poco. Hoy en día, por las malas cruzas y la mala selección, sufre de torsión gástrica, ectropión, displasia de cadera, ojo de cereza y rotura de ligamento cruzado craneal.